que es representante de Eon Life. Buenas noches, Cinda. Doctor Larrea, buenas noches, un placer haber sido invitada para participar de este programa. Muchísimas gracias y tú tienes también a tu lado al profesor. Sí, tenemos al doctor Raúl Arevalo, quien es importante personaje dentro de la docencia, dentro de la parte pediátrica, con quien estaremos hablando esta noche para hacerle unas preguntas sobre lo que es el SICA y qué secuelas deja. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches, Ricardito. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un placer estar nuevamente con ustedes y, por supuesto, hacer lo que tiene que hacer todo el mundo. La prevención y la prevención parte de la información. La buena información hace que todos estemos alertas y la alerta significa menor enfermedad. ¿Y esta noche qué tenemos? Bueno, antes, yo creo que después de darse la mano, yo creo que hay que comenzar y hay que hacer la prevención, como decía el doctor. La prevención es lo primero. Es así. Tenemos en este tiempo de mucho frío en la ciudad de La Paz, en La Alto, mucha enfermedad, sobre todo respiratoria, la influenza. En todo caso, para prevenir este tipo de enfermedades respiratorias, muchas veces el paciente, la persona, va, agarra el pañuelo, el clínex, se limpia y bota por el minibus o el micro. No haremos eso. Estamos contaminando toda el área que tenemos en nuestra ciudad, las calles, las avenidas. Otra cosa, cuando usted tenga tos, no se lleve la mano a la boca, sino llévese el antebrazo para poder protegerse y de esta manera no contaminar la mano. Y en todo caso, si está caminando o maneja dinero o maneja algunos utensilios, va la prevención. Lo único que puede hacer es hacerse la sepsia, se anticepsia con alcohol y gel, que es importante tenerlo siempre en casa, o lavarse las manos con jabón. Bueno, sí, esa es una recomendación que le damos desde aquí, desde el programa Doctor TV. Yo estoy aquí con lo que es esta parte del agua. Y quiero decirle a Cinda que nos diga, ¿qué es Ion Life? ¿Desde cuándo estamos con Ion Life al mercado? Claro que sí, doctor. Estamos desde hace cinco años. Ha sido un esfuerzo muy grande poder traer a Bolivia esta agua salud. Y para empezar, quiero decir que Ion Life ha llegado a Bolivia para mejorar la salud de los bolivianos, porque no es H2O. Ion Life tiene la molécula dividida, está dividida en seis. Por esa razón, hidrata mejor y el organismo, la célula, puede asimilar mejor. También esta agua cuenta con un pH de 10.74, es decir, es alcalina. Al tener ese pH, cuenta con oxígeno libre, que es muy importante como los doctores acá podrán corroborar. Y esta época que el doctor va a hablar de las epidemias que se están produciendo, porque hay virus conocidos y hay virus que mutan, hay muchos virus y es muy difícil combatir en realidad la gripe en esta época. Pero, ¿qué es lo que ocurre en nuestro organismo? Bueno, lamentablemente vamos perdiendo oxígeno, porque vamos acidificando nuestro organismo. Nosotros hemos nacido con un pH de 7.45 y con ese pH teníamos el oxígeno que nos ayudaba a que todo el organismo funcione bien y tengamos las defensas también. Entonces, el oxígeno nos ha sido... Perdón, Cinda, perdón, necesitamos, estamos desde el monobloc, doctor Landívar, y justamente es el primer curso internacional de actualización docente. Desde el monobloc está con nosotros Luis Alcedo. Luis, buenas noches. Está Luis con nosotros, Luis. Bueno, vamos a ver el aspecto de enlazar, porque es un curso internacional que justamente la universidad se está dando en este momento y tenemos invitados internacionales en cualquier momento que nos van a pinchar, por favor. Estamos conversando con la licenciada para ver qué beneficios nos trae este on-line. Tiene oxígeno el que nos ayuda a combatir los virus que se presentan en esta época y nuestro organismo, cuando se va acidificando, va eliminando. Está totalmente comprobado, científicamente comprobado, que nuestro organismo al acidificarse elimina oxígeno y al eliminar oxígeno perdemos ese oxígeno que tanto lo necesitamos para luchar contra los virus de esta época que es de resfrío. También es poderosa antioxidante. Cuenta con millones de iones hidroxil que van a normalizar, neutralizar los radicales libres que son tan nocivos para nuestro organismo y son precursores también de diferentes enfermedades. Y por último, tiene los cuatro minerales indispensables para el organismo y ellos en este caso están ionizados. Quiere decir que la molécula de estos minerales está dividida de tal manera que la asimilación es mucho más fácil. Bueno, sí, aquí justamente dentro de lo que es el contenido mineral dice calcio y magnesio. Eso es algo que tiene lo que es Eon Light. Eon Light ya está en el mercado. ¿Dónde lo puede adquirir aquella persona que nos está viendo? Sí, ya estamos desde hace cinco años. Estamos en supermercados, ¿qué tal? En los puntos de venta irupana, en los superecológicos y también llevamos a domicilio, tenemos los botellones de 20 litros. Bueno, ustedes ya lo saben, ustedes si quieren algún pedido pueden hacerlo en el... ¿en qué número podemos...? 91-67-95. El fijo es el 2-91-67-95. Y los celulares, 67-00-45-48. Y para cualquier consulta vía WhatsApp al 68-21-28-27. Bueno, ya los estaremos teniendo aquí porque Eon Light es parte de Doctor TV. Es así, Eon Light está a partir de ahora auspiciando el programa de Doctor TV. Es agua natural para que usted pueda refrescarse la garganta en tiempos calurosos y sobre todo cuando está uno deshidratado. Deshidratado por muchas enfermedades, como ya lo decía. El problema de la diabetes, el problema de resfrío, las diarreas. Eon Light está para usted. Bueno, entonces ya lo saben, estamos aquí. ¿Y dónde queda la fábrica de Eon Light, licenciada Cinta? La fábrica la tenemos en Villa Armonía y las oficinas están en Obrajes. Bueno, ya lo saben, acá están los teléfonos para que usted quiera hacer algún pedido de Eon Light al 2-77-01-94. No, 2-91, nos hemos cambiado de oficinas, doctor. 2-91-67-95. 2-61-97-65. Entonces ya lo saben para que ustedes puedan hacer sus pedidos de Eon Light. Ya lo saben, Eon Light auspicia el programa Doctor TV. ¿Algún otro mensaje que quieras dar, Cinta, para ya ir viendo que hemos quedado realmente con las moléculas? Vamos a hablar con el doctor Arevalo para que nos diga qué le parece esta agua. Sí, decirles, doctor, que cómo se originó esta agua es en los bajos de las cascadas del Himalaya. Allá descubrieron que había gente lojeva que vivía hasta más de 100, todos vivían hasta más de 100 años. Entonces fueron viendo cuál era esa fuente de eterna juventud y descubrieron que era el agua. Y el agua era esta que tenemos acá como réplica que daba, por eso le dieron el nombre, el agua de la eterna juventud. Fue por varias décadas que esta agua fue investigada en el Japón y en el año 1946 promulgaron un decreto ley mediante el Ministerio de Salud y Rehabilitación indicando que esta agua alcalina e ionizada se autorizaba el consumo para mejorar la salud de la población. Bueno, ya lo saben, ahí está. Estaremos con ese spot justamente en el programa Doctor TV. Muchísimas gracias, licenciada Cinda, por estar acá y estaremos con más sorpresas. A las dos primeras llamadas que ingresen al canal se llevarán dos botellas cada una para que vayan probando este producto que está en Doctor TV. Sí, amigos televidentes, estamos en vivo, estamos con el 244-3413 para poder informarles o darles alguna opinión sobre lo que vamos a tratar ahora. Vamos a tratar un tema muy importante con el Doctor Averbalo, entonces las líneas quedan dispuestas, 244-3413 y también estamos con el email. Sí, tenemos el WhatsApp, Calvarone. Así es, muy importante para que nos llamen al 762-057-86 y puedan tener también las consultas mediante el WhatsApp. José Eduardo, doctor, quiere también eOnLife, doctor. José Eduardo, buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto. Bueno, José Eduardo, te ganaste dos aguas de eOnLife y puedes recogerlas del colegio médico el día de mañana en horas de la tarde, por favor, con tu carnet de identidad. Una consultita por la Plaza Murillo, ¿no? Sí, en la Plaza Murillo, a media cuadra antes de llegar. El número es el 1266. Por favor, mañana con tu carnet de identidad para que vayas degustando el agua y digas qué tal está. Doctor, un gusto escucharlo y verlo y a los panelistas, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, Eduardo. Bueno, ya tenemos el primer ganador, el segundo ganador. Y otro que nos pueda llamar. Yo tengo que saludar también a mi estilista. Estaba ya con el cabello muy largo, doctor Lerrea. Entonces, un saludo al señor Camacho, que siempre va a hacer el corte cada mes. Bueno, un saludo al señor Camacho. Tenemos otra llamada para ir viendo OnLife. Estamos, doctor, estamos recibiendo en estos momentos. Vamos a tener el contacto directo para saber cuál de nuestros televidentes también puede llevarse el producto eOnLife. El agua que le va a dar más vida acá en el programa Doctor TV. Bueno, doctor, seguimos. Seguramente ya vamos a tener el nombre de la persona que está saturando un poquito la línea telefónica para poder tener este producto. Bueno, sí, entonces ya se sabe, Cinda. Creo que el agua alcalina va a ser algo totalmente un éxito en el programa. La línea telefónica, doctor, como no, quiere probar eOnLife. Adelante, muy buena noche, Genera. Un gusto estar con usted. Adelante. Se cortó. Adelante, Genera. Bueno, hoy estamos con la comunicación un poco alterada. Para tener el producto eOnLife hay que recomendar que está ya en los supermercados. Sí, nos pueden llamar a los 44-34-13, amigos televidentes. Estamos en vivo para poderse ganar una botella de eOnLife, la bebida actual. Se llevarán dos de esas botellas en la próxima llamada. Perfecto. Bueno, de todas maneras, hasta que esperemos la llamada, doctor Larrea, es importante mencionar que este tipo de líquidos, sobre todo para pacientes que tienen que mejorar su hidratación, es importante. Sobre todo hoy en la consulta veíamos pacientes que están descompensados y empiezan a tomar otras bebidas azucaradas. En todo caso, se recomienda agua, agua natural. María Luisa del Alto, doctor, quiere probar eOnLife. María Luisa, un gusto de tener en el programa. Adelante. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Muy buena noche. Gusto de saludarles y realmente es fuerte por haber hecho ingresar la llamada. ¿Qué le parece eOnLife? Lo voy a probar. Ya que me he ganado el premio. Y tenemos en el próximo programa, el próximo lunes, nos dirá cómo ha sentido, qué le ha dado eOnLife. En todo caso, se hace ganadora a un botellón. A dos de esos dos. Puede pasar por el colegio médico en la calle Valivian, a media cuadra de la Plaza Murillo, mañana, para recoger con su carnet. ¿En qué horario? En la tarde, a partir de las cuatro de la tarde, señora María. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, un gusto de tener en el programa. Y vamos a continuar. Sí, nosotros queremos agradecer a Cisinda. Ya sabes, eOnLife, pues va a ser sensación y estaremos dando más sorpresas con eOnLife. Estaremos, vámonos a un pequeño corte de Calvarone, justamente para lo que es ya estar con el invitado de esta noche. Nos vamos a un corte con eOnLife y hay que recomendar algo, que son botellas, doctor, que vamos a regalarles. Perfecto. Adelante. Química de especialidades Adolfo Colvin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio a las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores. No toda agua es igual. IOnLife, agua alcalina e ionizada, que hidrata seis veces más que cualquier otra y le brinde el oxígeno que su cuerpo necesita. Cambiará su vida. Salud y belleza al alcance de sus manos. IOnLife, bebe salud. Servime, servicios médicos especializados, medicina interna, diagnóstico, tratamiento y control de diabetes, dietas personalizadas para el control de su salud, prevención y control de la obesidad. Además, exámenes complementarios de laboratorio y gabinete. Con el doctor Ricardo Landívar, diabetólogo y obesidad. Avenida Buch, esquina Guatemala. Teléfono 2-24-10-36. Equipamientos médicos integrales de última generación HP Medical. Atención, la línea gratuita, 811-3232, está para poder atenderlos en todo el equipamiento para la salud, en oncología, quirófanos completos, ecografía. Tenemos también equipos en emergencia y diagnósticos, todos los equipos para que usted pueda atender en HP Medical. Muy importante, estamos en la calle Belisario Salinas 600, esquina Andrés Muñoz. El teléfono al 24-10-809, está para atenderlos. HP Medical con el programa. Sufre de dolores articulares, musculares u otro tipo por más de seis meses. Su dolor no calma con medicamentos habituales. La unidad médica especializada en manejo y tratamiento del dolor, praxis del dolor, está en la calle Litoral 1117, entre calle Juan de Vargas. Atención, los números, el 222-7882 y el celular 796-85-511, está para poder atenderlos. Con estas recomendaciones volvemos, doctor Landívar, doctor Larrea. Es así, amigos televidentes, volvemos al programa y estamos ya con el doctor Arevalo para poder hacer las preguntas necesarias y salir de muchos cuestionamientos, interrogantes sobre lo que es el SICA. En todo caso, ¿podemos decir que ha habido una pandemia, doctor? En el mundo, el SICA es una de las emergencias más importantes en este momento. El SICA es algo que es, una vez que nace el bebé con la microcefalia, o sea, la cabecita tan pequeñita, ahí ya tenemos que tener la idea gráficamente de que el cerebro no ha crecido lo suficiente. Y entonces, el hablar de esta enfermedad significa tan importante porque vamos a tener trastornos en todo el resto de la vida de esta criatura, de la mayor cantidad que nazcan con microcefalia, que es la importancia de este tema, ¿no? Para comenzar un poco más a desarrollar el tema, y para la población en general, ¿qué es el SICA? ¿Quién lo transmite? Creo que tenemos el enlace ya con el monoblog, está Luis Alcedo, está con nosotros. Perdón, va a disculpar al doctor que le haya contado. Luis, buena noche. Bueno, ahí tenemos las imágenes del monoblog, está el señor rector hablando. Se iba por el lado de la iniciativa individual, los que podía o no hacer una maestría, un doctorado, etc. Y... Un curso internacional de actualización. Importante, esas palabras del rector, esa interrelación que existe en la universidad para poder tener con nosotros a docentes extranjeros y también intercambiar con nuestros docentes sobre la problemática de muchas carreras y también sobre muchos importantes anuncios que se han dado. En todo caso, doctor Larreza, importante este anuncio. Ya estuvimos, justamente, este es uno de los canales que le da a todo lo que es la parte académica y por eso es que es importante siempre que el rector manifieste todo lo que se está haciendo por lo que es la parte docente. Y estábamos con el doctor Arévalo y un cuestionamiento, una pregunta que era para él, era ¿Qué era el Zika? Y para que la población entienda qué es el Zika, de quién transmite y a partir de dónde comienza toda la problemática de salud en los países que tienen esta enfermedad. Bien, Ricardo, el problema es de muy lejos. Tendríamos que irnos hasta África, de África tenemos que irnos a Uganda y todavía de Uganda tenemos que meternos a Entebe. Y en Entebe hay un bosque que justamente es un bosque forestal, es inmenso el bosque, es tan grande que impresiona porque lo único que ves es vegetación. Y en este bosque viven unos monos, que son diferentes monos, pero particularmente el resus. En esa oportunidad, les estoy hablando de 1947, en esa oportunidad, miren ustedes, se estaba buscando virus y especies de virus que producen la fiebre amarilla. O sea, la fiebre amarilla para ese momento, que ellos siempre han tenido problemas, estaban buscando al virus, a un virus más. Y en eso, mientras estaban buscando, encuentran un nuevo virus. Y este nuevo virus ha sido encontrado en un monoresus. Y como estaba el monoresus en Zika, entonces de ahí viene el nombre del virus Zika o el Zika virus, que es nada más el apelativo que le dan del bosque, donde se aisló por primera vez en 1947 a este virus. Ahora, ¿este virus qué es? Es un paquetito químico de información. Esos son los ácidos nucleicos que tienen este virus. Es lamentablemente el que ya tiene codificado el hacer daño, casi específicamente, a varias de nuestras células, cuando lamentablemente nos vamos a contagiar. De ahí viene el origen del virus Zika. Ahora, el virus Zika se ha ido expandiendo. Para comenzar, se ha expandido en todo lo que es casi África, ha pasado a Centroamérica. El primer caso que tenemos en América es en la isla de Padua, en Chile. Después, es como que si de pronto, en un lugar específicamente ha comenzado a estallar, que es el Brasil, y de ahí ha comenzado a diversificarse a muchos países. En este momento son más de 30 países que están con este virus. ¿Y cómo se contagia? Es simplemente cuando te pica un mosquito. Este mosquito se llama el Aedes aegypti. Este es un mosquito que en todas las zonas tropicales, llanos y esto, existe. Y son varios los tipos de virus del Zika, que además tienen cepas diferenciadas. No es un solo virus. Entonces, tenemos esa idea, ¿no? De que es un paquetito químico. No es un ser vivo el virus, es un paquetito químico nada más. Este paquete químico, pues, provoca mutaciones o provoca cambios que pueden dificultar un poco la investigación. Me gustaría en este momento comentarles que se estaba pensando, el pensamiento, ¿no? ¿Por qué están naciendo más niños con microcefalia que lo habitual? Entonces, comenzó a parecer que las mujeres embarazadas daban nacimiento a niños con cabecitas pequeñas, pero en un número importante. Ya no era ese número común que por país deben nacer con microcefalia. Entonces, esto ha asustado. Ha asustado porque el que nazcan con microcefalia, de hecho, ¿qué se está diciendo? Que el tamaño del cerebro va a ser pequeñito y si es pequeñito está dañado. Ahora, este virus tiene esa actitud de ir a lesionar, sobre todo, a las neuronas que son las que van a producir este aumento, crecimiento del cerebro. Es una acción dirigida. ¿Y cómo es esta acción dirigida? Primero, los mata. Los mata a las células neuronales, que eso son células vivas. Este paquetito químico. Y la otra, lamentablemente la otra, genera, activa un fenómeno que se llama apoptosis. Es importante el término de apoptosis, porque estos son los dos mecanismos que están en este momento explicando por qué tan severo daño en los fetitos y en los recién nacidos. La apoptosis es, imagínense ustedes, para que mi corazón se desarrolle adecuadamente, necesita desde el inicio una carga de células adecuada, no más allá de 6 billones de células. Ahora, si hay 6 billones y unas 200 mil células más, ese corazón va a ser mal formado, mal hecho. Entonces, el cuerpo del ser humano sabiamente activa un fenómeno, que es el que las propias células de nuestro cuerpo van a ir en comisión a destruir ese excedente de células que no deben tener el ser humano. Y esto es lo que se llama la muerte programada, lo que se denomina científicamente apoptosis celular. Es un fenómeno extraordinario que hace que la población no nazca con malformaciones y todo este tipo de daño. Bueno, sí, cuando nosotros vemos justamente, se lanza lo que es una alerta a nivel mundial y se dice a la población que, inclusive el hecho de aquella mujer que esté embarazada no pueda ir a la parte tropical. ¿En este momento, doctor, ha acabado el aspecto del riesgo? No, 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 para nada. El riesgo es permanente. Esta es una enfermedad, una nueva enfermedad que ha aparecido, ¿no es cierto? Es una enfermedad emergente en el mundo. Si uno revisa la literatura, sobre todo de los organismos mundiales, España, Estados Unidos e Inglaterra, ellos están en alarma. Este momento es una alarma tan grande que incluso el CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, ha determinado que se tienen que hacer unos programas específicos, guías o protocolos para qué hacer con la mujer que se ha embarazado en dicha zona, donde hay este mosquito y donde además se ha evidenciado la presencia del virus Zika. Ahora, eso era coincidencia. ¿Será que el virus Zika produce las microcefalias? Hasta que un grupo de estudiosos en la Universidad de California y en el Brasil han hecho lo siguiente. Han agarrado unos ratones hembritas embarazadas y les han incluido el virus en diferentes partes del cerebro. ¿Y qué ha sido la conclusión? Los ratoncitos, bebés que han nacido, han nacido con microcefalia. Entonces, esto ya no es una coincidencia, es una evidencia. Esto ahora ya es evidencia, ya no es simplemente una suposición que podría tratarse de algún otro factor. Este es un virus, un paquete químico que produce la microcefalia. Bueno, y en estos casos, también se iba diciendo a la población, lo que queremos es ante todo que la población esté bien informada, justamente porque se decía que aquella persona que ha sido picada por el virus podía tener un tiempo largo de tener, se puede decir, parte del virus en el organismo. ¿Cuánto tiempo puede tener esta persona si es picada por el Zika? Bueno, el virus es transportado por el mosquito. El mosquito Aedes es el que va a picar, siempre y cuando el mosquito Aedes tenga en su organismo al virus. Porque hay mosquitos Aedes que no tienen el virus. No es que todos los mosquitos tengan el virus. Entonces, cuando pica, tenemos que esperar como siete días hasta que termine todo el problema de la enfermedad. Ahora, esto también se replica en cuestión de una pregunta bien importante. Se ha demostrado que se puede transmitir este virus por relaciones sexuales. Está demostrado que se puede producir. Entonces, ¿cuánto tiempo sobrevive el virus en el semen? Ese periodo todavía está en duda. No se ha especificado, no hay una evidencia científica. Pero se dice que puede ser ocho semanas. Ocho semanas está en el cuerpo del varón o incluso de la mujer, porque la transmisión puede ser mujer-hombre o hombre-mujer. Eso es por vía sexual. Entonces, ocho semanas es un periodo más o menos establecido que el virus podría estar, el paquete químico, en el semen. Eso. Ahora, en nosotros, no nos olvidemos que muchos, cuando hemos ido a zonas de esta naturaleza y nos ha picado el Aedes aegypti y nos ha pasado el virus Zika, muchos de nosotros, el 80% de 100, 80%, no vamos a tener ningún síntoma. O los síntomas y signos de enfermedad van a ser tan, pero tan banales que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Entonces, queda ese porcentaje de gente que puede hacer la enfermedad. ¿No es cierto? Importante porque el dengue, el Zika, han sido, digamos, infecciones virales en este caso, que han, pues, ocupado las noticias de primer momento, las noticias de noticiero a nivel mundial, sobre todo por las manifestaciones que tiene y no tanto por las secuelas que posteriormente se habló. Pero dentro del Zika, habíamos mencionado con otro invitado anteriormente que viene como un resfrío. Muchas veces viene con cefalea, dolor de cabeza, viene con fiebre, malestar general, dolores articulares. ¿Qué otras cosas más se ha visto en esto? Hay una característica bien interesante para poder incluso a veces diferenciar entre lo que es un chingungunya, un mismo dengue y en este caso el Zika. El problema aparece con un malestar general que puede ser, si estamos hablando de un problema banal, puede ser que a alguien le dé un poco más intensamente. Se caracteriza porque los ojitos, nuestros ojos, se vuelven esa parte blanca que tenemos roja y eso se llama conjuntivitis, pero no purulenta. Quiere decir que hay enrojecimiento de los ojos, pero no hay secreción. Ahora, los dolores musculares son diferentes. A vos, Ricardo, te puede dar más fuerte, a mí me puede dar un poco menos fuerte y al doctor Larrea no le puede dar. Eso ya va a depender de su sistema inmunitario de defensa. Los dolores musculares, puede haber dolor de cabeza en algunas personas e incluso en algunos se ha relatado que puede presentar algunos episodios de diarrea. O sea, esta es una sintomatología un poco muy generalizada, pero caracteriza por los ojos rojos, es la conjuntivitis. Luego va a aparecer unas manchas rojas en el cuerpo, es lo que se llama el famoso salpullido, que sí se presenta, ¿no? Pero acá el dato más importante es saber si ha estado esta persona en zonas donde se conoce que hay un brote de Zika activo. Entonces, si hay en esa población, están viendo que las mujeres embarazadas están dando nacimiento a niños con microcefalia, entonces tenemos que pensar eso, ¿no? Es un brote activo. ¿Dónde? En realidad las medidas tienen que ser inmediatas, no esperar. Tienen que ser inmediatas. ¿Por qué? Porque no hay vacuna, no hay tratamiento y el daño se da. Estamos, sí, con el doctor Arevalo, estamos con el tema muy importante, el Zika. Invitamos a nuestros amigos televidentes al 244-3413 para que puedan llamar y hacer algunas preguntas, salir de dudas, orientarse mejor, si hay algún cuestionamiento en la casa, en la familia, pues pueden llamar a Doctor TV. Bueno, sí, ya lo saben, estamos justamente... Justamente algo que me preocupa en esto que es la prevención, doctor. Aquella mamá que está embarazada y tiene o sea, picada por el Aedes aegypti y tiene el Zika, ¿hasta qué mes del embarazo se va a producir la microcefalia? Muy bonita pregunta y además que estoy seguro que todas las mujeres cuando tienen o escuchan este tipo del problema de que nacen con la cabecita chiquitita, microcefalia, cerebro muy pequeñito, daño importante después, ahí tenemos que pensar de que una vez que el virus ha picado a la mujer embarazada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un examen para saber si ella tiene el virus. Eso dentro del grupo de saber si en su sangre está el virus. Ahora, la otra cosa es nosotros tenemos que tener bien clara la idea de que hasta las 20 semanas ese cerebrito ya está formándose y la primera indicación que desde luego un obstetra va a realizar es una ecografía a las 17 semanas de embarazo. A partir de las 17 semanas de embarazo se hace la ecografía y ¿qué es lo que logra observar la ecografía? Observa unos lugares que tenemos en el cerebro que se llaman ventrículos y que están llenos de líquido y que tiene que verse como una línea muy pequeñita. Cuando eso se ve más grueso entonces se va a valorar que hay un aumento de ese ventrículo y entonces eso indirectamente está diciendo que hay un problema de microcefalia. El hecho importante es el hecho importante es de que a las 20 semanas se tiene que hacer un examen de ecografía. Muchas personas tienen la posibilidad de hacerse una resonancia resonancia también se puede hacer la resonancia para determinar si hay alguna lesión de esta naturaleza en ese cerebrito que no se olviden está en plena fase de multiplicación de las células. Tenemos una llamada Camarone. Así es Marco Flores de la Ciudad del Alto doctores. Nuestro amigo Marco Flores está con nosotros en el programa. Adelante con su pregunta. Ya doctor, muy buenas noches. Interesante el programa que tiene. Bueno, estoy de la Ciudad del Alto y mi pregunta y mi duda parece que cerca a la diabetes. Pese a que bueno, tuve una herida reciente y se me cicató normal. Por comentar acá de los amigos mire, se me ha empezado a empañar la vista. Me siento empañado. El paladar o sea, se me seca la boca. Lo tengo seco y bueno, últimamente por los días que tuve he empezado a tomar bebidas que no ve del nombre, gaseosas y parece que eso ha afectado a mi organismo. Es más, voy con frecuencia haciendo baño pero me han dicho que si estuviera mal de prostata no podría hacer baño, etcétera, etcétera. Entonces, esos son más o menos mis síntomas así a la vista, doctor. ¿Cuál es mi dieste? ¿Cuál será la situación? Disculpe. Bueno, de todas maneras es importante tener los antecedentes familiares y en la familia hay diabéticos. Si usted ha tenido estas molestias de orinar en gran cantidad, tener mucha sed, estar con la visión borrosa, muchas veces dolor de cabeza, hay a veces calambres en las piernas, es importante que asista a su médico. Es importante conocer la glicemia de ayunas para tener el dato que pueda hacer la diferencia entre ser o no ser diabético. Y el dato más importante es que la glucemia o el azúcar en la sangre tendría que estar elevada. En todo caso, le recomendamos este programa para que usted se haga una glicemia en ayunas y de esta manera podamos determinar si es o no diabético y con qué valor de glicemia está. En todo caso, le agradecemos su pregunta, su interés por conocer y seguimos con el programa doctor Larrea. Sí, efectivamente. Gracias, doctor. Hasta luego. Lo que vamos a hacer es justamente verle aquí en la brigada del Colegio Médico para que podamos hacerle un examen de glicemia y, como ha dicho el doctor, hay que asegurarse con una glicemia en ayunas que esa la vamos a dar para que tengamos algo de certeza. Vamos a continuar con el tema del Zika. Profesor, estábamos hablando de las 20 semanas. Una mujer que ya tiene 25 semanas de gestación y es picada por el virus del Zika, ¿puede el niño tener la microcefalia? Si estamos sobre las 20 semanas y hay esto que le va a picar el mosquito y el virus va a ingresar, no nos olvidemos que la viramia puede ser muy importante. También recordemos que no solamente la microcefalia es una lesión que produce este virus, recordemos que también produce el Guillain-Barré y en lo que se ha hecho el estudio que les he comentado de las ratoncitas embarazadas, se ha demostrado cuando se les ha hecho el examen de la autopsia a las ratoncitas, se ha demostrado que ha sido tocado el corazón, el hígado y varios de los otros órganos que tenemos en el caso de los ratoncitos. Entonces, se considera que no solamente el problema es en este momento la microcefalia el Guillain-Barré, eso se sabe porque ahora se ve que hay un incremento pero no estamos seguros todavía de decir qué otros órganos más va a tomar o toma este ratón. Tenemos una llamada, tenemos una llamada Calvarona. Eli Herrera de la zona de Alto Brajes, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Elvi. Bueno, disculpe, estoy dentro de los virus pero pregunta por favor, doctor, tengo un niño de 7 años y esta mañana vacunaron de H1 y quería saber si lo puedo bañar y lo propio mi persona pero yo ya me bañé entonces quiero saber si eso me va a afectar. Eso es todo, doctor, felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos justamente con la persona indicada, doctora Arevalo. Vacunas, a ver. Como médico de niños lo que le puedo decir es después de hacerse la vacuna ¿por qué sería no debería bañarlo al bebé? ¿Cuál sería? Si el pinchazo ha sido inmediato y eso se cierra en menos de 7 horas. Entonces lo único que tiene que hacer usted es hacer lo que siempre hace con mucho cariño o afecto el bebé va a tener un poco de dolor y definitivamente darle su pecho porque eso es importante. Ahora, la edad que tiene 7 años no se haga problema estimada oyente es normal la vida que tiene que hacer su pequeñito normal. No involucra ningún otro tipo de problemas hacerse vacunar. Doctor Eva de San Pedro atendemos esta línea por favor. Sí, tenemos otra llamada nuestra amiga. Adelante con su pregunta. Buenas noches doctor y felicitarles por su programa y que nos den una gran invitación. Yo quiero preguntar lo siguiente si me puedo vacunar para el NS1 y si tengo algún problema de estímulos y quizás ¿Usted tiene cuántos años? 59. 59. Está entrando ya el grupo de grupo etario de la tercera edad. ¿Alguna enfermedad de base? Eso sí, es importante que siempre le van a preguntar primero si está con fiebre en el momento actual, si tiene alguna enfermedad importante como es insuficiencia renal, diabetes, hipertensión. Es importante conocer aquello y posteriormente puede serse vacunar porque está dentro del grupo de riesgo. Hoy en día tenemos muchos pacientes en estas edades que se han complicado justamente con las bronconeumonías, problemas renales, en todo caso un consejo de este doctor TV es la vacunación. Bueno doctor, sí, a ver, así cortito ya estamos llegando casi al final. ¿Qué recomendamos en esto del H1N1 a los niños? ¿Usted es pediatra? Bueno, a los niños en realidad a las que tenemos que recomendar directamente son a las mujercitas que están embarazadas. Ahora, si una mujercita que está embarazada ha viajado a zonas donde tenemos que la enfermedad existe, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Inmediatamente tiene que hacerse su control ecográfico. Una vez que se sepa cómo está ese cerebrito de esa hermosa criatura, tiene que hacerlo mensualmente, no tiene que escatimar el esfuerzo de hacer porque, reitero, una vez que nazca con microcefalia no hay solución, la microcefalia va a ser definitiva. Pero también recuerden ustedes que la microcefalia no solamente es producida por el Zika virus, hay otras cosas que también producen las microcefalias. Entonces, esa es la explicación de que la mujer tiene que seguir cuidándose más permanentemente que antes y, por supuesto, la que se va a embarazar o está por querer se embarazar, tiene que recordar que no tiene que ir a sitios de esta naturaleza, no debe ir a estos sitios porque si se va a embarazar, y se hace picar con el mosquito, piense usted que tenga la mala suerte que ese mosquito Edez tenga en su estructura al virus Zika. Entonces, corre muchos riesgos. La última llamada, cabrón. Sandra, adelante, doctor. Sandra, buena noche. Buenas noches, doctor. Quería hacerle una pregunta. Hace un mes y medio tengo constantes días de heas. Ya me han hecho el cultivo y de heces me han hecho un análisis de sangre y he tenido una infección vaginal, intestinal y de resfrío. Y desde ahí ha empezado todo este problema, doctor. Y voy a diferentes médicos y solo me hacen parar por el momento la diarrea, pero no hay la cura, sigo con la diarrea. Lo que hay que hacer, señora Sandra, es muchos más exámenes. Lastimosamente, lo que tenemos que ir viendo no se puede solamente con algunos exámenes hacer un tratamiento o hacer el diagnóstico en este caso. Lo que les recomendaríamos es, tenemos el centro de medicina interna justamente de doctor Landíbal en la avenida Butch y podemos hacer que haga ya el tratamiento por un solo médico porque si también vamos viendo varios médicos esto es también algo contraindicante. Sí, el caso de las diarreas hay que clasificarlas si son agudas o crónicas. Muchas veces tenemos que ver si realmente una diarrea que se presenta de forma muy continua o en todo caso está mucho tiempo, hay otras enfermedades que pueden provocar que son, digamos, deprimentes o deprimen el sistema inmunológico. Entonces, las diarreas así que aparezcan y duren mucho tiempo hay que ver cómo está el sistema de defensa de ese organismo. Entonces, ya hay enfermedades que pueden estar bajando el sistema inmune y provocar estas diarreas. De todas maneras, le invitamos a pasar por el consultorio de Servimet en la avenida Buche, esquina Guatemala en la planta baja del edificio Las Retamas. Me dice el programa y ahí estamos con un descuento especial de los... Sí, vamos a hacer un descuento especial. Profe, muchas gracias por estar acá. La verdad, necesitamos ir viendo todo lo que es vacunas con los niños y tenemos aquí al pediatra también que es el doctor Areval. Sí, yo creo que es importante mencionar que vamos a ver esa planificación de vacunas que debe tener el niño que son importantes a esa edad y estaremos hablando de ese tema en otro momento. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos siempre dispuestos a hacer que nuestra gente se entere de estos problemas de salud. Muchísimas gracias queridos televidentes conmigo será por unas dos semanas que voy a estar fuera del país pero el doctor Landívar estará con nosotros los días lunes hasta mi retorno. Muy amigos, muy bien, estamos con Doctor TV y hemos estado complaciendo todas las respuestas nos veremos el próximo lunes con este programa de orientación y educación Doctor TV Hasta el próximo miércoles. Gracias. Adiós.